Mi nombre es Rosalía Rodríguez, soy tejedora de artesanía de La Curagua, municipio de Aguasá, de Estado de Monaga. Empecé a la edad de cuatro años y enseñó mi mamá a tejer este arte. Tejiendo tengo 50 años ya. Primero se siembra La Curagua, que es esta palma, la fibra natural. Luego se trae con un tortolo o un pal. Luego la lavamos, lo ponemos al sol, después agarramos un cuchillo, la tallamos, le hacemos un moñito, entonces la encabezamos así, después la sacamos, después va el proceso de aislado, luego el retocido que es este, la transformamos en hilos o corderas, armamos el chinchorro con este hilo, luego comenzamos a tejer hasta terminar la obra. Este tejido nosotros lo llamamos alegría. Este chinchorro tarda alrededor de ocho meses para hacerlo. Mira, es algo bello, es maravilloso. Me siento orgulloso, muy orgulloso de este arte. Me siento muy feliz. Con ello he contribuido a muchas cosas bellas.